Hola a todos, amigos. La FIA tapa la boca a los pilotos de Fórmula 1. ¿A qué pilotos? Le tapa la boca a Sergio Pérez, porque le roban, a Fernando Alonso, porque le roban. Lo demuestra, lo dice, lo demuestra. Es que como soy español no me quiero meter en líos. Entonces les calla la boca. Es decir, si un piloto dice que le han robado y está demostrado con carreras anteriores que ante lo mismo a otros no se le han hecho, no lo puede decir. Es decir, ¿a quién tapa la boca a la FIA? Da igual que digan la verdad que la mentira. Le tapa la boca a todos. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama censura. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama dictadura. ¿Ven y medio normal que en el siglo XXI se permita a la FIA tener este poder para impedir que un piloto diga la verdad en base a argumentos falaces y falsos, como vamos a demostrar? ¿Qué pasa? Que la FIA no quiere que, por ejemplo, el año pasado cuando está Strolli dice que tiene problema motor aquí abajo, se mete y vemos a un comisario con el walkie-talkie que acaba de informar al comisario y le dice que no hay ningún problema, que está perfectamente estacionado y a los 40 segundos saca 6-picar. ¿Por qué saca 6-picar? Porque ese 6-picar permite a Max Verstappen recortar más de 20 segundos de diferencia con Sergio Pérez y luchar por la victoria. ¿Quién ha investigado esto? ¿Qué pasa? La verdad no gusta. Yo soy periodista, yo no soy piloto. Y como son datos, y es verdad, lo puedo decir. Esta es la verdad de la FIA. Esto es lo que no quiere que se sepa. Que un comisario, estando aquí en el coche de Lance Stroll, con 40 segundos de atelación, informando desde el segundo uno al comisario, ese comisario sabiendo que está perfectamente estacionado, que no hay ningún peligro, que no tiene que sacar ni siquiera 6-picar virtual, se endosa un 6-picar para que Verstappen de manera artificial recorte más de 20 segundos con Sergio Pérez y pueda luchar por la victoria en Arabia Saudí, en el segundo Gran Premio, donde no se sabía cómo iba a acabar el Mundial. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues esta es la verdad. Esto es imbepinable. Estos son datos. ¿A quién no le gusta? Pues al que no le gusta esto, que se diga la verdad, es al que le gusta el deporte sucio. Al que no le gusta que la Fórmula 1 sea limpia, sea ética, tenga buenas normas, tenga buena disciplina. Y si un comisario, en 5 o 6 ocasiones, se equivoca, siempre con pilotos de la misma nacionalidad, lo coja, lo investigue y lo ponga de patitas en la calle. Pues no. Ese no es el modus operante de la FIA. La FIA lo que quiere es callar a Checo, callar a Alonso, cierra el piquito, cero tolerancia. Eso sí, cero tolerancia ante las críticas lo hagan mal o bien, da igual que tengas razón. Aunque tengas razón, te fulminamos. Sin embargo, hay otro tipo de cero tolerancia, como contra el racismo y la discriminación, que la tienen escrita también y no la aplican. Y ahora, ¿esta cero tolerancia cómo se va a aplicar? Si dicen los mismos Verstappen y Fernando Alonso en unos términos similares, ¿se va a aplicar de la misma manera? Es un chiste, ya sabéis la respuesta. Vamos a ver ahora mismo toda esta basura, la vamos a poner en su sitio como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, con razón. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, la categoría reina del automovilismo, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los seguidores acérrimos que tengo desde los inicios del canal, hace ya dos años. Ya sabéis que nos han intentado tumbar. Iros rápido al nuevo canal, a David Perojil, La Voz de la Verdad, porque aparte de que dentro de poco va a haber contenido exclusivo solamente en ese canal, los directos de Qualy y de Carrera solamente se pueden hacer durante los próximos dos meses en el nuevo canal. Por eso, amigos míos, no lo perdáis, porque son unas narraciones que sabéis que merecen la pena. Suscribiros al canal de YouTube, David Perojil. Una vez dicho esto, Álvaro Rodríguez Sarmiento, un amigo de España, que quiere ser ingeniero de F1 con 22 añitos y hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, amigos. Vas por buen camino. Dale caña al tema. Queremos ingenieros de corazón que den lo mejor, estén en la escudería que estén. Y estoy seguro de que llegarán lejos, o al menos lo estás intentando. Que es lo importante. No mirar atrás y decir, ni siquiera lo intenté. Ánimo con tu pasión. Muchas felicidades. Pásalo bien con tu familia, con tus compañeros, con tu novia si la tienes. Y a disfrutar mucho de un día tan especial. 22 añitos, campeón. Y nada, espero que consigas tu sueño de ser ingeniero y que yo sea el primero que te pueda dedicar una entrevista en exclusiva cuando te acerques un poco a este maravilloso mundo de la Fórmula 1. Eso sí, cuando es limpia y sin injerencias que nos hagan perder la esencia de este deporte que tanto amamos. Y ahora sí, vamos al lío. La FIA quiere tapar la boca a los pilotos en Fórmula 1. Todos sabemos a qué pilotos quieren callar la boca. No hay que ser adivino. No hay que ser... No hay que estar en un estado de flotación ni nada por el estilo. Vamos a ver para qué hace esto la FIA. La FIA ha anunciado cambios en su Código Deportivo Internacional que se revisó después de ver muchas críticas y quejas por parte de muchos pilotos y equipos. Y ahora añado yo algunas coherentes, demostradas y que debieran de dar vergüenza y sonrojar a la FIA y debieran de tomar y depurar responsabilidades y otras totalmente injustas y falsas. Bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando censuras sin ver si tienes o no tienes razón? Pues que eres una maldita dictadura. Así de claro. Eres una maldita dictadura. Porque aunque tenga razón el que se queja, te da igual. Los comisarios podrán mostrar fuerza y tomar medidas ante el abuso verbal que sufren muchas veces. Vale, vamos a ver lo que definen como abuso verbal estos elementos de la FIA, ¿vale? Las investigaciones que se hicieron en el Código Deportivo han demostrado que hay un vínculo directo entre los comentarios negativos a los comisarios o trabajadores de la FIA y el odio, cuidado con esta palabra, anotarla, posterior que reciben. Y han cambiado el apartado de mala conducta donde ahora podrá haber sanciones más severas. Vale, entonces el motivo es que vosotros decís que en base a comentarios que demuestran una irregularidad de un comisario contra un piloto por motivos X o motivos Y y que está demostrado que con otros pilotos, con lo mismo, no se les ha sancionado, eso genera odio. No, es eso. Y digo yo, no sería más fácil abrir una investigación y decir, hola, Gerber, ¿por qué has sancionado así a Fernando Alonso sin haber hecho ninguna irregularidad, con un drive-thru con 20 segundos? Si hay otros pilotos a los que estando tú por lo mismo o cosas peores ni siquiera se ha investigado, solamente se ha anotado, ¿no lo puedes explicar, Gerber? Entonces cogeríais, haríais vuestro trabajo, haríais una investigación interna, es una broma, jamás la vais a hacer, y veríais que Gerber no está capacitado para ser comisario de F1, ni ahora ni nunca, porque cuando eres parcial en cuanto a sentimientos personales hacia un piloto, no estás capacitado. Y digo Gerber como puede decir mil nombres más. ¿Y esto qué? ¿Genera odio contra Gerber? ¿Por qué? Yo a Gerber lo valoro mucho. Es una buena persona, estoy seguro. Tendrá su familia, su mujer y sus hijos adorables, me encanta. ¿Pero qué tiene que ver eso con que no valga para hacer un puesto donde es parcial, donde no es imparcial? Eso no es cuestión de odio. Eso es cuestión de datos. ¿Pero qué leches odio? Eso es cuestión de datos. Si tuvierais a los mejores, haciéndolo mejor, con equivalencia, con constancia, con coherencia, y de una manera unilateral, siempre valorando de la misma manera las mismas acciones, o de una manera mínimamente semejante, todo esto sería innecesario. ¿De dónde nace esto? Esto nace de que pensáis seguir haciendo lo mismo, favorecer a algunos pilotos sobre otros según nacionalidad. Ahora, ¿qué tiene que ver el odio con esto? ¿Por qué mezcláis churras con merinas? ¿Qué tiene que ver el odio con esto? ¿Qué tiene que ver que alguien no haga bien su trabajo con el odio? Es que vosotros no estáis haciendo bien vuestro trabajo. ¿No se os ponen las orejas coloradas? ¿No os da vergüenza ver que Alonso, por una maniobra totalmente legal, le mete 20 segundos, y ver que a Verstappen, por una maniobra totalmente legal, con dos cambios de dirección, y frenando antes de la curva, machaca a Norris, lo deja fuera de carrera, y os esperáis a la última vuelta para ver si le saca más de 10 segundos al siguiente, que era Sainz, para que no pierda posición y entonces le metéis los 10 segundos? Eso es un mínimo de autocrítica, ¿no? Un mínimo de decencia, un mínimo de rigor deportivo en un deporte que siguen cientos de millones de personas. Pero, ¿qué cachondeo es este? ¿Y cuál es vuestra solución? ¿Ponerle una mordaza a los pilotos en la boca? ¿Para cuándo un circuito en Corea del Norte? O 10, o todos. ¿Eso es lo que queréis? ¿Esto qué es? ¿Pero qué cachondeo es este? ¿Qué le estáis tomando el pelo al mundo entero? ¿Qué os creéis? ¿Que estamos en el siglo XVII con las candelas, aquí con los mecheros? Que se ven las cosas. Que tenemos datos. Que se ven las cosas. Que ya no podéis tomarle el pelo a la gente como antes. Pero lo seguís haciendo. ¿Entendéis el problema de base? ¿Queréis abrir los ojos y buscar un deporte limpio? ¿Qué es lo que tenéis que hacer en el pleno siglo XXI? Y democrático. Donde el que gane sea el mejor. Y decenas de comisarios no alteren el resultado de un mundial. Venga, hombre. Que no estoy hablando de una prueba ni de dos. Que hay miles de pruebas. Que la tendencia es clara. Que se miran nacionalidades antes de poner una u otra sanción ante el mismo hecho. Lo que pasa es que como nos pueden llevar a juicio, porque sois una organización privada que no tiene a nadie en un estamento superior que los pueda enjuiciar. Eso. Claro, claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Vais a seguir sacando normas? ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? Que si eres español empiezas con dos puntos menos, podéis hacer lo que te la gana. Es lo mismo, ¿verdad? Si prácticamente esto todos sabemos por qué pilotos va. Por los que dicen las verdades como puños. Mirad, vamos a ver. En la última reunión del Consejo Mundial del Deporte del Motor, los miembros aprobaron un cambio en la definición de mala conducta dentro del Código Deportivo Internacional. Luego de incidentes en los que miembros de alto perfil de nuestro deporte hicieron declaraciones hacia los comisarios que incitaron al abuso. Este cambio garantizará un mayor apoyo a los funcionarios y voluntarios de la FIA que dedican su tiempo a mejorar nuestro deporte, manteniéndolo seguro y justo. Vale. Nuestros comisarios deben estar preparados para mostrar fortaleza al combatir esta forma de abuso. Y cuentan con todo mi apoyo y el apoyo del Código Deportivo Internacional y el nuestro, por supuesto, odio cero. Tolerancia cero con el odio. Sí, sí. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Estáis utilizando una carta para imponer una censura. Y es una carta falsa, marcada, además, como voy a demostrar. Le existo que demuestren que la FIA no permitirá ningún tipo de abuso dentro del... Por supuesto que no hay que permitir ningún tipo de abuso en el deporte. Pero ¿qué cachondeo es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esto lo sacáis ahora? ¿Cuántos pilotos se han quejado a lo largo de la historia? ¿Por qué lo sacáis ahora, cuando hay más información? Cuando se ve que lo que dicen los pilotos es verdad y se demuestra. ¿Cuál es el motivo de que lo saquéis ahora? Checo Pérez se va con todo contra los comisarios. El mexicano criticó duramente a los comisarios de la carrera, al grado de señalar que no están a la altura de la máxima categoría del automovilismo. Miente Checo Pérez, incita al odio, no incita a ningún odio. Dice la verdad. Está analizado aquí. Está analizado. Por una acción 20 veces peor que la que hizo Checo, que no fue ilegal, que fue simplemente adelantar de manera lícita a Alondo Norris en un incidente de carrera, le metisteis 5 segundos. Por cosas infinitamente mayores y peores, ni siquiera lo habéis investigado. Claro, eran ingleses, eran holandeses, eran franceses, no era mexicano. Entonces que el mexicano no píe, ¿no? Que no diga la verdad, ¿para qué? No interesa la verdad. Eso es odio, decir la verdad es odio. O sea, que según vuestra nueva reglamentación, si dices la verdad, odias. Y si mientes y te callas y agachas la cabeza, como un perrito faldero, entonces no odias. Este argumentario que habéis sacado es basura radioactiva. Es basura radioactiva. No hay por dónde cogerlo, solo cogerlo y tirarlo al váter. O sea, las declaraciones del piloto no tienen nada que ver con el odio. Nada de nada. Ellos dicen lo que ven. Y hay medios para ver si es verdad o mentira. Obviamente, si la gente ve que es verdad, pues se cabrea. Pero no con los comisarios. Con la F1 y con la FIA en general. No con nadie en particular. Esto es ridículo lo que estáis sacando. Fernando Alonso, irónico. Soy español, mejor no meterme en líos. ¿Qué pasa? Que cuando diga esto, Checo, o diga esto, Fernando, ya le vais a quitar dos puntos de la sublicencia o... Así va la cosa, ¿no? Que no puedes decir la verdad, vamos. Que si ves que te roban, que te calles. Entonces, ¿para qué estáis vosotros? ¿Para coger perricas? ¿Cuál es vuestra labor como legisladores del deporte? Del deporte más importante en la categoría del automovilismo mundial. ¿A qué aspiráis en la vida? ¿A qué os dedicáis? Si ves que hay unos comisarios que, según la nacionalidad, están haciendo unas u otras actuaciones de manera distintas en la última década... Tendréis que hacer algo, ¿no? A ver, explícame esto, esto y esto. Y si no dan una explicación válida, lo largáis, lo echáis de vuestra institución. Ah, que eso no, eso no se puede hacer, ¿verdad? No existe la gente mala en la FIA. No existen los malos profesionales en la FIA. Eso no existe. ¿Qué soy, dioses o humanos? Porque, que yo sepa, los seres humanos se equivocan. Pero no, no se puede corregir a nadie de la FIA. Si hace algo mal constantemente con uno u otro piloto, no se puede decir que te calles. Que te puedo robar a manos llenas que te calles. O te sanciono. Alonso, checo. ¿Esto qué es? ¿Qué cachondeos es este? La FIA lanza una fuerte advertencia a los pilotos. Tolerancia cero ante las críticas. Sí. Pero, pues, entonces no pasa nada, ¿no? Porque también tenéis en vuestro código de conducta ética que tolerancia cero ante el racismo. Y no lo cumplís. ¿Por qué no lo cumplís? ¿Por qué? ¿Vais a cumplir esto? Esto sí lo vais a cumplir. Seguro que sí, claro. Tolerancia cero ante las críticas. O sea, es decir, me han robado. Por lo mismo a este no lo hicieron ya. No lo puedo decir. Porque soy piloto de F1. Es decir, no puedes decir la verdad. Tolerancia cero a la verdad, ¿no? Da igual que tenga razón que no. Tolerancia cero a la verdad. Porque, hombre, yo entiendo que haya tolerancia cero a un bulo, a una mentira. A que un piloto diga algo que es falso. Pero si dice algo que es verdad y se demuestra con carreras anteriores, ¿por qué no puedes decirlo? No permitís la verdad. Os casáis con la mentira. Os casáis con el engaño. ¿Qué tipo de norma es esta? ¿Qué tipo de norma es esta? Pero si es que esto no se puede coger por ningún lado en una sociedad democrática. ¿Qué tipo de norma es esta? Si ya están súper limitados los pilotos. Ahora, ¿qué pasa? Que le vais a dar un guión escrito a cada uno y al que no lea lo que decís vosotros le metéis cinco puntos de supelecencia, ¿de qué va la cosa? ¿De qué va esta basura? Esto, ¿qué cachondeo es este? ¿Qué cachondeo es este en el siglo XXI? Que estamos en democracia, que qué cachondeo es este. Pero no da vergüenza. Se me pone la piel chinita. No da vergüenza. En vez de depurar responsabilidades, culpar a los pilotos por decir la verdad cuando la dicen, pues castigarlos si dicen una mentira y se demuestra que es mentira. Pero esto, ¿qué leches es? Racismo, ¿qué dice vuestro código? El de la actualidad, ¿qué dice? Os lo recuerdo, venga, los voy a recordar, que se os ha olvidado. Cero tolerancia contra el racismo. Cualquier tipo de discriminación por raza, por situación de tener hijos, por estado civil. ¿Qué dijo Marco? En Servostiwe, televisión de Red Bull. Está ahí, lo podéis ver. No, no hay que contratar a Sherlock Holmes. Os lo recuerdo. Es que Sergio Pérez, por ser sudamericano, refiriéndose a hispano o latino, porque es analfabeto en geografía y no sabe que México está en Norteamérica, refiriéndose a hispano o latino, es menos concentrado que un piloto de nacionalidad alemana o holandesa. Es decir, Verstappen o Vettel. Eso dijo. ¿Y sabéis lo que dijo cuando se le preguntó a los dos días? Diciendo, ¿pero cómo dices eso? No, no, yo solo me refería a que por ser mexicano, no tiene el mismo nivel de concentración que un alemán o un holandés. Y lo arregló. ¿Y sabéis qué más dijo en esa entrevista? Ahí está. No miento. ¿Sabéis qué más dijo? Que es que es checo con tantos hijos y casados, que entonces no se podía concentrar en la Fórmula 1. Eso es la misma discriminación. Una por raza, racismo y otra por situación social, por estar casado y tener hijos. ¿Y qué? Cero tolerancia, tenéis en vuestro código. Que sí, que sí, que lo tenéis. Claro, igual que con Yuri Bips. Lo aplaudo, cero tolerancia, se acabó. Nelson Piquet, lo aplaudo, cero tolerancia, se acabó. Kermund Marco. Mil veces peor. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la cero tolerancia? ¿Qué tipo de normas hacéis? A este sí, a este no. Ahora, con respecto a esto, ¿quién va a definir? Cuando Verstappen diga algo y Fernando Alonso diga algo, si se ha pasado o no se ha pasado. Es alucinante. Sois anacrónicos. Dáis vergüenza ajena. Dáis vergüenza ajena. Este tipo de normas en el siglo XXI es de vergüenza ajena. Y si hubiera un organismo mínimamente decente por encima de vosotros, os estaría poniendo un tate quieto ya y diría, no, 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 hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Censura y dictadura en el siglo XXI porque a vosotros os dé la gana. No, hasta aquí hemos llegado. Esto es una vergüenza. Que no te puedas quejar porque un comisario te roba 10 segundos y lo puedes demostrar con datos de otras carreras. ¿Pero esto qué es? Pues tendréis que castigar al comisario y echarlo, ¿no? ¿Qué ves? A castigar al piloto que dice la verdad por decir la verdad. Sancionado por decir la verdad. Que se puede demostrar con datos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? La FIA sancionará las críticas inapropiadas. Sí. Verstappen, ¿no? Esta no es inapropiada. Fernando Alonsocheco. ¡Uy, qué inapropiado que es! Venga. Fuera. Cuatro puntos. Venga. Una carrera menos. Venga. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo, amigos? ¿Qué os parece? ¿Esto qué es? ¿Hasta qué punto hemos llegado? De descaro, de cachondeo, de falta de ética y de valores. ¿Pero esto qué es? El mundo al revés, ¿verdad? Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión aquí, en La Fórmula, de David Perojil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!